Alexis Rocha, el orgullo de Santa Ana, California, continúa en su camino rumbo a un campeonato mundial. Pero antes, debe de regresar a la senda del triunfo tras sufrir su primer knockout. Una experiencia que piensa utilizar para alcanzar sus objetivos. Rocha, con marca de 23 y 2, nos abrió las puertas de su campamento y platicó en exclusiva... ¡En contragolpe! Dicen que cuando uno pierde, aprende más que con las victorias. Tú vienes de perder con Santillán el año pasado, en octubre del año pasado. ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendiste tú de esa pelea en particular? Pues sí, mentalmente te ayuda mucho porque en esos momentos cuando estás lesimado, cuando estás pegando, es muy... todo pasa muy rápido. Y yo creo que ya tengo la experiencia que pasó en mi última pelea. En el futuro, si me pongo... si me lastiman así con un golpe, si me puedo poner más relajado, enfocado en qué tengo que hacer. En ese momento, Alexis, cuando te mandan a la lona, cuando te derriban, como boxeador, entras en un estado como de confusión, estado de pánico, en ese modo de desesperación. ¿Cómo lo viviste tú, siendo que obviamente nunca habías pasado por esa situación? Pues sí, cuando eso pasa, todo... pues todo tu game plan se te va, se me fue. Y luego, sí, como me puse... sí, me poní muy nervioso, me asustó. Pero no pasa nada porque las derrotas, como dijiste, aprendes mucho de las derrotas y no más voy para adelante. Hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa hace 3, 4 semanas, ahí en las oficinas de Golden Boy, donde dijiste, yo me rehúso a que esa derrota me defina. Platícame un poquito de eso, porque también mandaste un mensaje, les dijiste a los jóvenes también, les quiero mandar este mensaje. Sí, para todos los niños que están peleando ahorita, que están creciendo en este deporte, porque este deporte es muy peligroso y muy fuerte también. También, si tienes la fe en usted, tienes la fe en Dios, todo es posible, todas las cosas son posibles. Y nada más vas para adelante y no se... no te preocupes qué va a pasar en el futuro, porque si tienes el... si crees en usted, vas para adelante y vas a hacer buenas cosas. Alexis, en algún momento, el año pasado, tú ya estabas tocando la puerta para que te den la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, pero bueno, de alguna manera te hiciste a un lado para que pelearan Crawford y Errol Spence y bueno, ya después se desarrollaron otras cosas. Pero en ese momento, ¿por qué se toma la decisión de dejar que Crawford y Spence hagan su pelea cuando te tocaba a ti esa oportunidad? Pues sí, en ese momento me iba a pelear con Crawford el primero de año, el pasado año. Y íbamos a pelear, pero fuimos en... ¿cómo se dice? ¿mandatorio? Sí, en mandatorio para pelear con Crawford y luego nos hizo porque Crawford iba a ser undisputed con Errol Spence. Y luego yo no puedo decir nada en eso porque el WBO le manda a Crawford a pelear con él. Y luego me dan peleas para nomás pelear y estar como... ¿Activo? Activo, sí. Claro. Bueno, este fin de semana vas a pelear contra un hombre africano de Ghana y pues tiene un récord que también se ve peligroso, pero no está en los rankings tan elevado como tú en las listas. ¿Qué sabes de este rival? Ya lo has estudiado bien, me imagino que sí, faltan pocos días, pero ¿qué has visto de él que tú podrás utilizar tus habilidades para poder vencerlo? Pues sí, es un peleador que va a venir a estar agresivo, si viene a pelear, pero a veces le pones la presión en él, él nomás se pone a correr en el ring. Dar vueltas. Dar vueltas, claro. Y pues sí, es un buen rival, yo creo, para mí este sábado, pero la verdad no estoy enfocado en que él puede ser, yo estoy enfocado en que yo tengo que ser. Las cosas que tengo, como tengo que ser en el ring con mi defensa, con mis golpes, con mi ataque al cuerpo, no estoy enfocado en yo. En tus planes, Alexis, después de esta pelea, si todo sale bien, me imagino que buscarías ya enfrentar esa oportunidad por un título a mediano plazo, no dejar pasar tanto tiempo para que te den esa oportunidad que tanto has buscado. Pues sí, primeramente Dios, si todo va bien este sábado, quiero enfrentarme con los mejores en este deporte, en mi peso. Yo quiero pelear con los mejores y sí, quiero ser campeón mundial. Eso es mi sueño. ¿Qué representa para ti poder representar a esta comunidad de donde has salido? Pues representar esta hermosa ciudad, se siente bien, se siente muy bien. Toda mi gente latina, toda mi gente que está aquí apoyándome, se siente muy bien. Que yo puedo ser un buen ejemplo a todos los niños que están creciendo, que están en la escuela, que quieren hacer algo en su vida, como si es doctor, si es un boxeador. Quiero ser un buen ejemplo para todos ellos y le agradezco mucho por todo el apoyo que me dan. Tú siempre te has mantenido de una forma, lo que llamamos perfil bajo. Tú no eres un muchacho que está en escándalos, nunca se ve a Alexis que se fue de fiesta o anda borracho o algo así. Cuando vas a pelear, tú nunca andas insultando a tus rivales, tú siempre has sido muy respetuoso. ¿Toda esa personalidad que tú tienes, para ti es importante mantener esa imagen, Alexis, o simplemente algo natural? ¿Es algo que haces consciente? ¿Es decir, me están viendo o es algo que, aunque no te estuvieran viendo, fueses así? No, yo soy así. Las cámaras están prendidas, yo soy natural, yo soy así, de buena persona, no soy como vago, no me gusta tomar, no me gusta juntarme con los prisioneros, con los gangsters en Santa Ana, no me gusta nada de eso. ¿Con los cholos? Con los cholos, exacto. No me gusta nada de eso, yo soy como, nomás me gusta pasar el tiempo con mi familia, con mi familia, mis amigos y mis amigos no son malas personas. Pues sí, yo siempre estaba así. Siempre muy calmado. Muy calmado, sí. Yo soy muy respetuoso, pero si ellos no me, si me faltan respecto a mí, yo creo que voy a hablar para atrás. Y una pelea así, una pelea que pasó en eso era en Blair Cobbs, cuando estábamos en el press conference y me estaba hablando, estaba diciendo muchas cosas, muchas tonterías y que no me gustó. Y luego de así, le estaba hablando para atrás que, no, no me vas a ganar, yo te voy a ganar, vamos a ver el sábado, sabe qué. Pero así es, yo nomás, soy calmado, soy muy callado también, pero en el ring es cuando yo, mis manos hacen el ruido, claro. Cuenta el mito que cuando tú eras más jovencito, pues tenías un poquito de sobrepeso, pero viéndote, no podría uno imaginarse que tú fuiste un jovencito gordito. ¿Cómo fue eso? No, pues sí, cuando tenía 11 años, pues cuando estaba chico me gustaba comer mucho. Todavía me encanta comer, pero cuando estaba niño casi no hice ejercicio, nada de eso. Cuando tenía 11 años pesaba 200 libras y luego desde allí fui en el gimnasio para entrenar, para bajar de peso. Eso sí comentaste el boxeo por el sobrepeso que tenías. Sí, claro, así, así como se pesó. ¿200 libras, Alexis? Imagínate. No, no me puedo imaginar, si estaba hablando con yo de chico, que iba a ser un boxeador profesional, iba... ¿No te lo hubieras creído? No, nunca. A lo mejor un heavyweight. Un heavyweight, sí, un heavyweight, sí, pero bajar 60 libras en unos 5 meses, nunca, nunca. Sí, cuando estaba chico, todos los niños me hicieron bullying, y me llamaron nombres como Gordo, Gordis, Fatty, Fadas, y no me gustaba, pero casi no... No me afectó, no me afectó en la verdad. Sí, a veces, a veces me ponía muy triste porque me miraba en el espejo y yo miraba que estaba gordo, que yo estaba mirando en el espejo, que sí, estaba siendo gordito y que estaba pasando mucho para ese libro, ese, ¿cómo se llama? ¿Esa edad? Para esa edad. Claro. Y luego me llevaron a los doctores para hacer mis físicos, y luego me dijeron a mí y mi mamá que tenía high cholesterol, y eso me gustó mucho, me gustó mucho, y luego, pues, si tienes high cholesterol, estás para adelante, para ganar, ¿cómo se llama? Diabetes. Diabetes, claro. Diabetes, sí. Y me gustó mucho, pero no, no pasó nada. Pero pudiste reaccionar a tiempo, y mírate ahora un atleta profesional, yo creo que ese es el mensaje, mira, y fuerte. Quiero ver a la gente que le hacía bullying a Alexis, que venga y le vuelvan a decir, ¿dónde están? Bueno, pues, finalmente, Alexis, el mensaje para toda esa juventud que te ve, que para quienes eres una inspiración, no solamente para bajar de peso, sino para alcanzar tus metas. ¿Qué mensaje le das a la gente en ese sentido de que sigan adelante? Pues, sí, si dedicas mucho, si crees en usted y vas para adelante, todos, todo, puede ser que tú quieras. Siempre me decían, ponte las pilas, porque eso es la verdad. Te montas las pilas y crees en tu ability para ir adelante.